¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue noche Que bailamos abrazados Juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? Si parece que fue noche Que bailamos abrazados Que bailamos abrazados Juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos ¿Cómo han pasado los años? Nada nos va a separar Hacer que pase lo nuestro Hacer que pase lo nuestro No hay tampoco Absurdo No hay que ir No hay que ir No hay que ir Gracias.